¡Hola! Estamos en directo, hoy en riguroso directo, hemos vuelto a los directos de Grand Cross y estamos aquí para ejercer la tiración al banner de Zobra. Y me preguntaréis, ¿Case sin? ¿Le debo tirar? Seguramente no lo preguntéis, ya lo sabéis, al igual que os he dicho en el vídeo anterior. Pero, por supuesto, debéis tirarle. Ya sabéis que este personaje es totalmente imprescindible para la pelea contra los lobos y es que en la batalla demoníaca contra Skolihatti, pues bueno, aumenta el 200% de daño que infligere lo que movimiento definitivo, un 30% de daños miligros aliados con ataques de ese único. ¿Qué hace falta? Que no les deis más vueltas. Hace falta sumoner a este personaje. No, pero es que llega la cola... Que me da igual. Que luego os va a hacer falta. Os lo digo totalmente en serio. Ya sabéis que yo soy totalmente partidario de que hay que tirar a las collabs y que las collabs son lo más importante del juego, por mucho que luego las unidades no sean tan interesantes, no sean tan importantes a la hora de lo que es el vicio diario del juego. Pero insisto, este personaje os hace falta, ¿vale? Os hace falta a vosotros y me hace falta a mí. Así que con estos 330 diamantes sabemos que lo vamos a sacar sí o sí. Además, estamos en este tipo de step ups, 242 diamantes, y nos aseguramos sí o sí al nuevo personaje. Con lo cual, es la mejor oportunidad. Al igual que, pues bueno, con muchas otras unidades que por desgracia se me han escapado en el pasado. Bueno, problemas, el banner es una completa basura en lo que hay. No me podría decir, no, casi sin, porque es que esta Dian se usa en no sé qué, esta Merlin se usa en esto otro, el van de Ragnarok sé que se usa en PvP de cuarto y tal, pero bueno, para mí el banner es una mierda. A mí lo del banner no me sirve absolutamente nada. De hecho, me ha dolido... Bueno, Dupes de Sigurd. A Dupes de Sigurd no le haría asco. Pero me ha dolido un poco que en el banner no haya más personajes de Ragnarok de los que te ayudan a pasarte en los enfrentamientos estos. Habría sido un detalle que te hubiesen puesto a Jormungandr, que te hubiesen puesto a cositas. Habría sido un detalle. No lo han hecho. Oye, no pasa absolutamente nada. Ned Marley, eres maravillosa, eres perfecta. No puedo echarte nada en cara. Con lo cual, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin más, como siempre, 3% SSR la mayoría de las veces. Un poco más de rate up para nuestra querida Zonar. Y tirar los 242 diamantes porque no te va a salir en ninguno de los Steps. De hecho, lo más normal es que nos sorga la zona verde. Como a Barry. La zona verde. Como a Barry. Que te jodas. Es lo que hay. No hay mucho más que decir. Así que nada más. Vamos a tirar. Espero que tengáis la mejor de las suertes. Dejadme en los comentarios. Oye, que hace sí. Me ha salido la primera. Oye, que hace sí. Me ha salido en el multi de uno. Pues bueno, yo espero que os divirtáis cuando tenga que tirar el Full Steps. Siendo totalmente Free to Play. Insisto, totalmente Free to Play. Lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad. Porque estoy orgulloso. Muy orgulloso. Vamos para allá. Por favor, en el 30 más 1. Por favor. Rezad algo. Para que me salga. Incluso a posteriori. La gente que esté viendo el vídeo. La gente que está en directo. Por favor. Rezad algo. Yo sé que algunos de vosotros me tenéis un mínimo de aprecio. Una unidad mínima de aprecio. Así que, por favor. Si esa mínima unidad de aprecio existe. Levantad las manos. Vamos allá. Salve la zona en el segundo multi. No, a ti no. Tú no tienes eso, tío. Te salió la zona al verde. La zona al pocha. Bueno, empezamos mal. A ver, marquita. No va a ser ella. No me quiero ilusionar. No va a ser ella. Enchanto Naruto Blazing. Fake Out. El primero puede ser Fake Out. ¿Se cumple la profecía? No. No ha sido el primero. Vale. No había animación de pecado. No había acero. No había absolutamente nada. No había... Uf. Qué nervioso estoy. Es que el problema... ¿Sabéis cuál es el problema? Que no sé cuál es la animación de la otra zona. Y salga la zona el que salga. Yo me voy a ilusionar. Porque no sé cómo van vestidas ninguna de las dos. Voy a fijarme bien en la... En la... En la esta de... Del... Vale. Llevo una armadura a tope de tocha. Pero igual esa es la versión OR. Me voy a asustar. Pase lo que pase me voy a asustar. Una mejora de arma de Nemesis. ¿Qué quieres decir con eso? ¿De One Lord? ¿De One Lord? Bueno. Vamos allá. Por favor. Que salga una zona. La verde no. Una no. Que salga la zona la roja. Que salga la zona roja, por favor. La zona roja. Y ya me voy. Ya no tiro más a este banner. No tiro ni el de Ur. El de Uno se tira. Son 30 más uno. Siempre el 30 más uno se tira. Por favor, dámelo. Por favor. Te lo pido, por favor. Por favor. No ha salido. Buen dupe. Buen dupe. Buen dupe. Buen dupe. No está mal. Buen dupe. No me puedo quejar. Porque es un buen dupe. ¿Lo voy a usar? No. Pero... Me cago en la puta. Voy a tirarlo entero, tío. Es que me lo voy a tirar entero. Va a salir un SSR en cada tirada y no va a ser en ninguno zona. Ya veréis, ya. Bueno, igual en esta tirada no sabes SSR. Mira tú por dónde. Ojo. Posibilidades, eh. Sí, dupe. Yo los personajes de este banner los tengo todos. Creo. El Meliodas no lo sé. Bueno, diarra, ¿cómo estamos? El Meliodas no sé si lo tengo. La verdad. Tu Bionest no sé si lo tengo. Posibilidades. ¡Guau! Ya he tirado más de lo que me gustaría haber tirado. Confiamos en esta. Confiamos en esta, gente. Confiamos en esta. Lo necesitamos, eh. No, por favor. Que no llego a la cola, eh. Cerdito no. Cerdos no. No me gustan los cerdos. No me gustan los cerdos. Huele mal. Te distraen, tío. Y luego te pega un putiasol de mono y te vas a tomar por el culo, tío. No me gustan los cerdos. No me gustan los cerdos, tío. Y un esquip en el sitio, guapo, tío. Dios, cuántos SSR, Dios. Luego me... Luego voy a... Es verdad, tengo un... ¡Shh! ¿Qué pasa, Coin Raccoon? Muchas gracias por ese pedazo de suscripción. Muchas, muchas gracias por esos cuatro mesazos. No tengo las aletas activadas porque soy un trozo de mierda. Ahora te las activo, mi niño. ¡Pum! ¡Fray! Casi. Casi, casi, casi. Es la misma resmalta. No, que estoy tirando a zonas para pasar de los lobos. No tengo a Freyr. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Tengo para farmear los 30 diamantes del laberinto. 30 diamantes de un stage del... De la... De cómo se llama el evento este. De la torre de pruebas. ¿Hay algún fallo del juego en el que te puedas salir un UR así? ¡Qué alorina trazadísima! Bueno, gente. Tenemos un SSR garantizado en esta tirado. Por favor. Una y no más. Y ha tirado mucho. Y ha tirado mucho, por favor. SSR garantizado en esta tirado. Por favor. Por favor, te lo pido. Por favor. Por favor. Unión de mierda, eh. A ver, por lo menos no hay cerdo. No hay cerdo, no hay estrellas. Eso es bueno. Aunque luego da igual. Si es que... Si al final puede salir igual. Que te garantice o no el personaje... Sí puedes salir. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Es el primero garantizado. En serio. Me van a salir tres. Mira este calor. Mira que soleado está. ¿Karon? Tiene tres. Por el sal. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se acabó! Es que no quería celebrarlo Toma ¿Cuánto nos hemos ahorrado? ¿Cuánto nos hemos ahorrado? Putísima madre, el poder del free to play Nos hemos ahorrado 31 Y otras 90 Hemos empezado con 330 Y tenemos 213 Putísima madre, let's fucking go Let's fucking go ¡Sí! 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 ¡Qué fácil es este juego! Vale, a subir este personaje que no voy a usar El 30 más 1 El 30 más 1 lo metéis por aquí No pienso tirar el 30 más 1 Ni de coña, ni de coña Que no, que no, que no, que a ver que os pensáis que es ¿Me tiras un multi por la cara? Se lo tiro a Celdis Bobo A ver espejito El 30 más 1 me suda la polla Ya el 30 más 1 Pero yo para qué quiero el 30 más 1 Que no me sirve nada de ese banner No me sirve nada de ese banner Nada Absolutamente nada de ese banner Ni de aquí tampoco, por lo visto ¡Dios! Pues nada Bonita experiencia, la verdad Si sé que es lo único que os importa Voy a, voy a Tengo que desactivar el multi por la cara Bueno, estoy feliz Dupe de Sigurd Que me da igual el Sigurd Sí, que me da igual Me da totalmente igual Si en cualquier momento se va a ir a tomar por el culo Os lo aviso desde ya Se va a tomar por el culo el Sigurd Dios Que felicidad Que felicidad, gente Toma, Max Pum Toma, cervecita Ponte, ponte a todo Amiga mía Monedas de plata y oro La verdad es que sí Monedas de plata y oro La verdad es que las Las necesito muchísimo Eso es verdad Eso es verdad Fucking go Let's fucking go Supongo que me las subo ya Hostia, ¿y esto? ¿Y yo de qué tengo esto? Lo regalarían, supongo Qué guapo el set, ¿no? Con el set Uy, bastante riconudo, ¿eh? Era de gratis Maravilloso Maravilloso, maravilloso Maravilloso está guapo, ¿eh? Está bastante chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta Dios Dios Me gusta, me gusta ¿Qué ha pedido de los mandamientos? No me acuerdo de qué No me acuerdo de qué Me estoy perdiendo No tengo ni idea De lo que estamos haciendo Pues nada, gente La verdad es que es celebración O sea, me ha costado más De lo que me gustaría Obviamente Pero creo que no me puedo quejar De lo que ha salido Creo que no me puedo quejar Y que estoy Bastante contento Bastante maravilloseado De que me haya ahorrado Pues eso Cada vez menos diamantes Por la tontería Del 30 basura Y los multis Por la cara Del cafecín del pasado Que se pensaba Que eso era gracioso No lo es Pues nada, gente Videito hasta aquí Yo voy a seguir en directo Vamos a seguir haciendo cositas Y celebramos, la verdad Celebramos que haya salido Zonar Que hacía bastante falta Nada más Yo me despido por aquí A la gente de YouTube La gente de Twitch Ya sabéis que podéis pasar Bueno, la gente de YouTube Ya sabéis que os podéis pasar por Twitch En los directos Un placer Hasta luego Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!